I've been doubting, I've been counted out I've known dark nights, now I've made it out These are my deepest secrets, thought I'd take them to the grave But I gotta be real right now, so trust me I mean what I say Una gélida brisa acarició mi pecho, con la cama vacía y viendo al techo Comprendo que no es una fantasía, partiste de mi vida La triste pesadilla ya es un hecho Si, la triste pesadilla ya es un hecho Como hallar en mis lágrimas consuelo, cuando el recuerdo de tus besos sonó las de mar Como escapar sin alas de este infierno, cuando tus ojos son el cielo en donde quiero estar Me siento un ser perdido en el desierto, sediento y hambriento del contacto de tu cuerpo El sufrimiento se apodera de mis sentimientos, cuando busco al rendedor y no te encuentro Mi hora deambulo, por calles moribundo, juntando los fragmentos de momentos de felicidad Pisando los sitios que recorrimos juntos, aquellos días que juramos no dejar de amar Sin norte y sin destino, un corazón partido, rendido en el camino del olvido Prefiero cerrar los ojos y seguir dormido, soñando que todavía estás conmigo Quisiera ser como aquel ave que emigra en el duro invierno Luchar contra esta angustia que condena mi vida a un futuro incierto Escapar de esta prisión sin tiempo, gritar con todas mis fuerzas para calmar este tormento Pero aunque intento no puedo, si tu estela aún se proyecta en mis sueños como quimera inalcanzable Obsesión inexplicable, sin fin ni salida, quemando la piel como sale la herida Pasan los días, la cruel monotonía y la melancolía Anidan en mi fuerza, valentía y calma Las llamas que brotaban de mi interior se apagan Lentamente va abarcando la esperanza Aunque tu huella es imborrable, cual tatuaje inseparable Es tu ausencia que en mí hasta el fin va a perdurar Tan solo queda levantarse, continuar y desear Que el destino nos una una vez más Sí, que el destino nos una una vez más Sí, te amo Sí